Bueno, estamos acá en un nuevo episodio de Sordo pero no Mudo y vamos a tener un episodio muy diferente porque vamos a hablar sobre colestiatomas que es, no sé si es una patología, la verdad no sé bien lo que es pero es algo que tiene mucha gente, o muy poca gente si sos uno de esos pocos, es el 100% en tu caso, claramente así que puede ser que esta información te sea relevante y como yo no sé nada del asunto, sé que produce pérdida auditiva y por eso me metí, me lancé directo para hacer el contenido estamos acá con Daniel de la Torre Diamante el doctor Daniel de la Torre Diamante es otólogo, es docente de la Universidad de Salvador es médico en el Instituto Superior de Otorrenolingología en el Instituto Superior de Otorrenolingología y en el Centro de Implantes Cocleares Profesor Diamante Excelente, o sea, clarísimo menos mal que lo dijiste vos porque si no yo ya me traba, son largas las palabras en este rubro Sí, son difíciles Bueno, y arrancamos muy al grano ¿Qué es un colestiatoma? Mirá, el colestiatoma es un tipo de otitis crónica o sea, es una infección del oído cronificada en el tiempo es uno de los tipos de infecciones que tiene el oído característicamente el colestiatoma es lo que nosotros llamamos un pseudotumor tiene un aspecto quístico y lo que tiene como característica es que una vez que empieza a crecer va erosionando las estructuras del oído y ahí empieza a producir la sintomatología suele ser en un inicio una patología silente o sea, que no da muchos síntomas hasta que empieza a avanzar y ahí es cuando empiezan los problemas como la pérdida auditiva algún tipo de complicación las supuraciones que es la salida del líquido del oído en general tiene un olor bastante fétido o sea, olor a podrido y bueno, en el transcurso de esa evolución se van dando diferentes reagudizaciones o sea, es una patología crónica en la cual se van dando sobre infecciones que reagudizan el proceso o sea, si lo tenés te pasa toda la vida y algo lo va como reactivando digamos, en momentos claro, o sea, es una patología de por sí infecciosa o sea, hay bacterias que juegan un rol acá lo que pasa es que dentro de esa infección crónica el paciente puede cursar con sobre infecciones que generan otros síntomas como dolor, inflamación dentro del proceso crónico es una patología como te comentaba hace un ratito que es bastante más frecuente en poblaciones de Latinoamérica mucho más frecuente que en Europa y en Estados Unidos tiene también que ver con la falta por ahí de prevención y de educación ¿de higiene? no tanto de higiene sino de costumbres de, por ejemplo asistir al médico al otorrinolaringólogo por eso, la primer premisa te diría es cómo evitar el colestiatoma es prevención ir al otorrino hacer una audiometría de control porque en la audiometría completa se pueden detectar digamos, los estadios previos del colestiatoma ¿no? ok, y este que vos decís pseudotumor o quiste ¿dónde está? ¿en qué lugar del oído? bueno, mira para hablar de eso en realidad el colestiatoma se puede ver en varias partes del cuerpo la realidad es que hay diferentes tipos de colestiatoma para simplificarlo vamos a dividirlo en dos está el congénito que es uno nace con células en el oído que empiezan a crecer en determinado momento de nuestra vida ese es el menos frecuente es el 2-3% el resto es el colestiatoma que se llama adquirido ¿qué quiere decir adquirido? que se da en el transcurso de la vida puede ser en la niñez o incluso en la adolescencia o la adultez es una patología que en general va progresando con el tiempo el común denominador la teoría en realidad más aceptada de la evolución del colestiatoma es debido a una disfunción de la trompa de eustaquio los que están en tema saben que el oído medio es un espacio que tiene que estar ventilado ¿qué quiere decir que tiene que estar ventilado? que tiene que tener aire en su interior cuando la trompa de eustaquio que es el conducto que naturalmente ventila el oído no funciona de manera correcta en el oído medio se genera una presión negativa esa presión negativa tiende a retraer el tímpano y eso trae piel de la membrana del tímpano hacia adentro entonces con esa retracción se viene piel hasta que llega un momento que esa piel empieza a crecer sola o sea de manera independiente a la función de la trompa de eustaquio o sea la trompa precipitó la retracción que hizo que empiece a crecer el colesteatoma ¿sí? ok entonces tenemos para la gente que quizás no tiene mucha idea de yo lo explico así con mis palabras vos me corregís perfecto viene el sonido por el aire que choca con el tímpano cuando una persona habla sí después está el oído medio sí los huesesillos los huesesillos martillo yunque y estribo perfecto y ese martillo yunque y estribo es esa cavidad es ese oído medio que está ventilado por la trompa de eustaquio exactamente entonces si hay un problema el tímpano en vez de estar así como quieto se empieza a tirar para adentro a encorvar se empieza a retraer se empieza a retraer para acá digamos exacto se empieza a retraer y entonces viene piel de la membrana del tímpano que tiene una capa epitelial y a veces viene hasta piel del propio conducto empieza a crecer ¿sí? entonces en ese crecimiento una vez que ya la piel está dentro del oído medio empieza a crecer de manera independiente empieza a evolucionar claro por eso es como un tumor y es como claro es como un pseudotumor ¿sí? porque en realidad es como un quiste benigno pero lo que pasa es que está en una zona súper delicada porque vos en el oído tenés el nervio facial tenés senos perdón vasos muy importantes el seno sigmodio la arteria carótida tenés el cerebro ¿sí? a dos milímetros tenés el cerebro por lo cual no es solamente una cuestión de perder audición sino que si el colestiatoma no es tratado en tiempo y forma el problema es que puede dar una complicación severa como una parálisis facial una meningitis un absceso cerebral más allá de la pérdida total de la audición claro o sea es como una pelotita que va creciendo digamos la forma que tenga ¿no? es como si fuera un quiste a donde que antes se le llamaba como si fuera una catáfila de cebolla o sea tiene varias capas tiene una perimatriz externa una matriz que es una capa intermedia y adentro todo un contenido de piel epidérmico entonces la capa la perimatriz que es la capa más externa tiene unas enzimas que van comiendo proteínas entonces en ese avance eso va erosionando el hueso erosiona habitualmente una de las paredes laterales del tímpano que se llama ático escutum y eso se da debido a que en la parte de arriba de la membrana del tímpano esta misma es más débil que en el resto entonces va creciendo justo en la parte de arriba y eso va generando que el colestiatoma vaya erosionando los huesesillos usualmente el que primero se erosiona es el yunque pero una vez que va avanzando puede erosionar el yunque el estribo o el martillo pero si el martillo no está primero no tendría sentido que erosione el martillo si lo que pasa es que el martillo está pegadito a la membrana y el colestiatoma crece digamos hacia adentro ¿entendés? entonces como el martillo está un poquito más al límite el que primero se erosiona es el yunque en su apófisis larga ok no nos vamos a meter ahí es muy técnico eso pero el primero es el yunque y a veces de hecho cuando uno lo agarra a tiempo ve que el yunque está erosionado en la cirugía lo puede sacar y puede reconstruir si el estribo está íntegro y móvil pero me adelanto un poco ¿y qué decís que produce entonces mal olor? claro supuración o sea salida de líquido supuración o sea salida de líquido que es pus entonces ese líquido puede ser blanquecino o amarillento y característicamente tiene un olor fétido porque la bacteria que usualmente sobre infecta el colestiatoma es la pseudomona la pseudomona tiene característicamente un olor muy particular de fetidez entonces uno de los síntomas es la secreción la supuración del oído después el siguiente síntoma que puede dar es una hipoacusia que en un inicio es una hipoacusia de tipo conductivo o sea al alterarse los huesecillos por esta capacidad que tiene el colestiatoma de ir erosionándolos genera que no se pueda conducir el sonido entonces el oído interno en una etapa inicial está indemne pero toda la cadena de huesecillos o parte se interrumpe por ende el sonido no se puede transmitir de manera correcta en una etapa más avanzada cuando ya el oído medio está totalmente ocupado ya la cadena osicular está totalmente erosionada si el colestiatoma sigue evolucionando puede generar una pérdida neurosensorial o sea una pérdida del oído interno debido a que como hay una infección permanente todas las toxinas bacterianas pueden pasar al oído interno y generar una muerte de las células ciliadas del oído ok si me pongo muy técnico vamos desglosando creo que o sea células ciliadas no importa hay que saber que son del oído del oído interno básicamente y ponele si vos tenés un problema en las células ciliadas tenés un implante coclear te podés colocar y funciona o es como que perdés el oído si de hecho la indicación principal del implante coclear es la hipoacusia neurosensorial severa o profunda o sea cuando ya tenés una muerte tan significativa de las células ciliadas del oído que hacen que un audífono no te dé ganancia porque el audífono funciona cuando vos tenés un resto auditivo suficiente para estimular o si tenés que poner volumen al palo no sentés nada exacto por ahí escuchás algo pero no podés discriminar o sea tenés tanta población neuronal muerta que hace que el audífono no pueda darte ganancia te da como una sonoridad pero no entendimiento perfecto entonces hay que sacarlo básicamente si el tratamiento una vez detectado el colestiatoma o sea primero para detectarlo como hacemos para diagnosticarlo importantísimo la prevención o sea acudir al otorrinolaringólogo sobre todo las personas que suelen tener rinitis o sinusitis o que tienen antecedentes de otitis a repetición en la infancia es bueno hacer algún control con el otorrinolaringólogo porque el colestiatoma detectado a tiempo tiene un mucho mejor pronóstico entonces la consulta con el otorrinolaringólogo es fundamental y ahí en la consulta solicitar una audiometría completa así como para evaluar no sólo cómo está la audición sino cómo está la presión del oído medio o sea si es que hay una presión negativa o estamos en una presión en cero que es lo normal también ver el entendimiento de las palabras así los reflejos que tenemos en el oído o sea se hace una audiometría completa en los casos en los cuales se sospecha un colestiatoma tanto por lo que podemos ver en el paciente en la otoscopía mirándole el oído o en la audiometría en esos casos pedimos una tomografía que es el estudio digamos más importante de imagen para evaluar al colestiatoma en la tomografía lo que solemos ver es una ocupación de un tejido que está en un lugar donde no debería y aparte a veces podemos ver signos de erosión como te decía tanto en las paredes del oído medio como en los huesesillos bueno una vez que lo diagnosticamos vos me decías hay que sacarlo bueno una vez que se hace el diagnóstico es clave actuar con celeridad o sea operar a ese paciente cuanto antes el tratamiento del colestiatoma simplemente porque no siga creciendo más y más y más exacto porque es una patología que no siga invadiendo otras zonas exactamente o sea para evitar una complicación y aparte para que tanto la cirugía sea más rápida más sencilla y el paciente tenga menos secuelas del colestiatoma y de la cirugía porque si uno en la cirugía va a la demanda o sea va retirando patología y estructuras en la medida que el colestiatoma las fue invadiendo si vos tenés una invasión total del oído bueno se complica mucho hacer una reconstrucción auditiva en ese paciente en la cirugía entonces el tratamiento para que quede el concepto el tratamiento del colestiatoma es quirúrgico o sea que en este caso tiene que ir a ver un otorrinolaringólogo especializado en oído porque es una cirugía digamos que la tiene que hacer una persona que sabe operar oído después si querés más adelante hablamos de la cirugía puntualmente porque hay diferentes tipos sí vamos a hablar específicamente de eso pero así como chiquito lo que decías recién si está como comiendo todo el oído hay que sacar todo el oído no se saca lo que está afectado o sea si el colestiatoma erosionó y comió alguno de los huesecillos se retira y después se ve cómo se puede reconstruir tenemos diferentes recursos una cosa es sacar y la otra es como que restablecer la audición digamos por un lado se saca y por otro lado se ocupa el lado perfecto nuestra premisa siempre es sacar toda la patología como primer objetivo intentando ser lo menos invasivos posibles como segundo objetivo o sea hay que sacar todo primero intentando preservar lo máximo posible entonces esas son las premisas en la cirugía hay veces que el colestiatoma uno lo agarra totalmente avanzado y bueno se reconstruye lo que se puede reconstruir después hay otras alternativas una es que no se puede porque hay pacientes en los cuales uno lo agarró tan tarde que lamentablemente no se puede reconstruir en ese tiempo entonces se puede llegar a buscar una alternativa para suplir ese déficit de audición ¿qué crees? puede ser un audífono eso va a depender un poco del tipo de cirugía que hayamos hecho porque en base a la extensión del colestiatoma elegimos o un abordaje o el otro y hay un abordaje que es la cerrada en la cual permite usar un audífono sin problema la técnica abierta se complica más el audífono porque requiere ocluir el conducto y el oído operado con una técnica abierta requiere tener una ventilación entonces uno le pone el audífono al paciente y el problema habitual es que al cerrar el conducto se humedece la cavidad y eso empieza a supurar ¿sí? o sea que le tiras agua a un componente electrónico que es el audífono no es que el problema es que el oído necesita cuando está operado en una mastodictomía abierta que es una cirugía en la cual ya el colestiatoma avanzó mucho necesita estar ventilado si vos lo ocluís eso no se ventila por ende se humedece y al humedecer se empieza a supurar ¿sí? entonces una muy buena alternativa para esos casos es un dispositivo de conducción ósea como el que tenés vos un ósea un bombbridge un sofono hay bastantes alternativas hoy por hoy que ayudan a esos pacientes a bypasear o a saltear a lo que es el oído medio sin ocupar el conducto ¿entendés? entonces esos dispositivos generan captan el sonido producen vibraciones y lo transmiten al oído interno entonces le estás dando un estímulo directo a la cóclea a un paciente que tiene una hipoacusia conductiva claro eso es muy interesante y para mí es re flashero que es tan simple el término es una hipoacusia conductiva el problema es cómo se conduce el sonido entonces hay que bypasearlo como dijiste vos mandarlo por otra vía exacto eso el único término simple de la otorrinolaringología ok y si volviendo para atrás si crece y uno lo agarra tarde o sea decís que hay un tema con el nervio facial y con otras zonas que están cerca sí exacto o sea el oído pasa perdón el nervio facial pasa por el oído entonces nosotros en la cirugía contamos siempre con un dispositivo que nos advierte cuando el nervio facial empieza a estar en peligro obviamente que no reemplaza al conocimiento anatómico y a la experiencia quirúrgica o sea uno siempre en esa cirugía en la de colestiatoma es muy desafiante porque no solo hay variantes anatómicas sino que cada paciente tiene su colestiatoma con distintos estadios de avance y uno obviamente está muy acostumbrado a trabajar con el nervio facial o sea nosotros vamos a buscar el nervio para saber dónde está identificarlo y una vez que ya lo tenemos identificado trabajar en todo el resto de las zonas entonces es fundamental para evitar las complicaciones porque en la cirugía es difícil puede pasar pero es difícil que se dañe pero sí se puede dañar si el colestiatoma no se opera lo daña el colestiatoma digamos va creciendo exacto porque así como erosiona los huesecillos también puede erosionar al conducto del nervio facial entonces generar una parálisis facial también puede erosionar a uno de los canales semicirculares más frecuentemente es el lateral que está ahí pegadito al facial cuando el colestiatoma del quiste empieza a comprimir y sus enzimas proteolíticas empiezan a erosionar pueden generar una fístula en el canal semicircular que es como una apertura ¿en español? ¿qué sería? traducido en un lenguaje entendible es uno de los canales semicirculares se abre y eso puede generar tanto un vértigo tremendo una crisis vertiginosa inolvidable para ese paciente como una pérdida de audición total ¿sí? todo eso corta o sea si tenés un colestiatoma anda rápido al médico digamos no sé si rápido pero anda al médico anda al médico anda al médico anda un otólogo asesorate bien ¿sí? el colestiatoma te digo me pasa que a veces que los pacientes no me dijeron que tenía que esperar esperar nada o sea si es un chico de 3 años o de 5 hay que operarlo ¿qué vamos a esperar? ¿que eso siga avanzando? ¿para qué? o sea ¿para tener que hacer una cirugía más receptiva? ¿cuándo? no o sea se opera cuando se detecta ¿y si vos sacás el colestiatoma después vuelve a crecer? vos decís que es crónico dijiste al principio sí es una patología crónica porque por su evolución ahora uno cuando la opera pueden suceder dos cosas la primera es que queden algunas células residuales ¿qué quiere decir? eso que uno en el oído hay muchísimos recovecos o sea uno revisa todo el oído completamente pero hay veces que quedan en algunos recesos puntuales queda algún resto de piel y eso puede volver a crecer o sea eso es cuando hay un colestiatoma residual o sea quedó algo de la cirugía y empezó a crecer de vuelta y después está lo que es la residiva o sea uno lo saca absolutamente el colestiatoma tiene una seguridad del 100% o casi del 100% pero vuelve a crecer igual o sea que otro concepto importante para bajar para los pacientes que están o por operarse o han sido operados es que tienen que ir al control así estén operados por lo menos yo les digo a mis pacientes una vez por año ¿sí? porque cuanto antes lo detectemos si es que hay una residiva o una recurrencia o residual digo antes cuanto antes lo detectemos mejor va a ser el pronóstico en el caso de que haya que sacarlo ok simplemente porque va a ser más chico claro exacto y va a ser más fácil la cirugía el posoperatorio todo perfecto y no va a invadir a otras zonas no va a invadir no va a haber complicaciones entonces siempre aunque sea que está operado el paciente una vez por año tiene que ir a ver a su otólogo aunque sea para ver que esté todo bien está todo bien perfecto y eso lo ven o sea se lo revisa o se tiene que hacer una tomografía una audiometría bueno eso depende un poco de la técnica utilizada la mastodictomía cerrada es una cirugía en la cual se preserva el conducto auditivo externo no permite ver absolutamente todo el oído solamente permite ver el oído medio entonces en esos pacientes lo que hacemos habitualmente es pedir una imagen en el digamos en el transcurso del tiempo a los dos años se puede pedir una tomografía o una resonancia específica que si esto lo ve algún médico es una resonancia que se llama non-epi es una técnica de difusión en la cual podemos diferenciar si lo que se ve en la tomografía es colestiatoma o es una inflamación crónica que es absolutamente normal ¿no? entonces en esos pacientes hacemos imágenes lo evaluamos con imágenes y con audiometría y en los que hacemos una mastodictomía abierta directamente lo vemos en consultorio porque lo que tiene de bueno hacer una mastodictomía abierta es que nos permite controlarlo en el mismo momento o sea en el consultorio lo veo veo que está creciendo algo lo puedo retirar ahí ¿entendés? sin tener que operar al paciente cada una tiene sus pros cada una de las técnicas la cerrada y la abierta tiene sus pros y sus contras y si viene un paciente del consultorio vos le decís che podemos hacer esto o esto vos elegís elegís vos yo le comento las dos alternativas lo que pasa que uno va a elegir una técnica u otra en base al avance de la patología si es un colestiatoma que está localizado en la cual yo me puedo quedar tranquilo de que lo saqué de manera completa con una mastodictomía cerrada hago eso ahora si yo veo que el colestiatoma se extendió hacia adelante se extendió hacia medial o me compromete toda la cadena de huesecillos hay diferentes criterios en los cuales uno decide en la cirugía hacer una mastodictomía abierta ¿no? entonces ahí digamos yo tengo como premisa como te dije sacar la patología obviamente que se le explica al paciente todo lo que implica una técnica lo que implica la otra la mayor digamos incomodidad del paciente que tiene una mastodictomía abierta es que ese oído no se puede mojar o sea para bañarse o para meterse en una pileta tiene que usar un tapón ¿abierta es porque queda el tímpano abierto? no abierta es porque nosotros bajamos o sea eliminamos la pared posterior posterior del conducto auditivo externo así que es un conducto óseo donde termina el tímpano ¿sí? entonces generamos toda una cavidad ¿sí? pero afuera en el oído o del oído medio o de externo no es así o sea hacemos de cuenta que acá tenemos el oído medio ¿sí? el oído medio está acá y acá tenés la mastoides ¿sí? acá tenés el conducto auditivo externo ¿bien? entonces nosotros comemos la pared posterior superior y superior entonces unificamos lo que es el oído medio con la mastoides queda toda una cavidad junta ¿no? y también lo que hay que hacer en esa cirugía para poder controlar al paciente es lo que llamamos una meatoplastía que es una plástica es una cirugía es parte de la cirugía en la cual ampliamos el conducto en realidad el meato que es el agujerito hay que ampliarlo ¿para qué? para poder controlarlo mejor porque si yo le dejo el meato se lo dejo chiquito no lo puedo controlar y no solo eso sino que esa cavidad que genera cera que descama piel y que bueno tiene que ventilarse digamos no lo va a poder hacer de manera correcta si el meato es chico entonces hay que ampliar el meato eso es como para una futura prevención digamos es para el control en el posoperatorio de ese paciente lo controlamos en el consultorio con una buena meatoplastía tiene que ser una meatoplastía justa tampoco gigante tiene que ser justa adaptada a ese paciente ok después nos vamos a meter en otro momento más tarde en otro episodio quiero que hagamos uno en particular hablando un poco más en profundo cada término de cada cosa de la cirugía en sí que son todas cosas muy puntuales y yo no entendí nada algunas cosas te seguí pero quiero que después nos metamos en profundidad esto por qué el colestiatoma por qué sale o sea es hereditario no no es hereditario mucha gente tiene miedo de haber tenido colestiatoma y que sus hijos lo tengan pero si bien no es hereditario la realidad es que como te decía la digamos la como se llama la fisiopatología o sea el por qué se genera más aceptado es por la disfunción de la trompa de eustaquio o sea la trompa no ventila el oído se genera una presión negativa esa presión me trae el tímpano para adentro con piel esa piel empieza a crecer esa es la digamos la teoría más aceptada del colestiatoma por eso es lo de la azotitis la linitis exactamente porque el oído se ventila a través de la nariz si la nariz no funciona bien posiblemente el oído tampoco funcione bien entonces si bien no es hereditario el colestiatoma es hereditaria nuestra anatomía o sea nuestra predisposición a que la trompa no funcione si tu papá lo tenía posiblemente vos lo tengas por ahí no porque también juega la genética de tu mamá las causas pueden ser hereditarias exacto la anatomía predisponente puede jugar un rol entonces a veces se ve no es frecuente pero se ve un padre que tiene colestiatoma y un hijo que tiene colestiatoma pero no es porque sea hereditario eso no es no es que haya algo genético sino que la anatomía predisponente es lo que se heredó ¿entendés? pero en general un padre que tiene colestiatoma pasó por todo ese proceso de la cirugía y todo lo lleva a su hijo al otorreno de manera precoz entonces le evita a su hijo pasar por todo eso porque hay formas de prevenir el colestiatoma ¿no? entonces es fundamental el control con el otorrino perfecto entonces así como una detección que puede hacer un padre por un hijo es simplemente un tema de dolor claro o sea el tener una supuración en el oído amerita una consulta a una guardia de otorrino en la lingología o sea es un concepto fundamental ¿no? o sea le sale pus del oído a un chico pus sangre líquido cualquier cosa que salga hay que ir a la guardia porque eso no es normal es una otitis entonces puede ser una otitis media aguda o puede ser una otitis media crónica ¿me entiendes? es que empiece a dar síntomas ¿sí? tampoco es que todo el mundo tiene colestiatoma o sea una supuración del oído no implica un colestiatoma no es parte de los síntomas ¿sí? y tema de vértigo ¿la gente suele tener vértigo o no? antes que decías como que puede invadir a esa zona y dar un episodio de vértigo tremendo ¿es normal o no tanto? no es tan frecuente pero puede pasar puede pasar lo más habitual en esos pacientes es que haya una hipofunción o sea el aparato vestibular genera como una balanza ¿viste? las balanzas con pesitas de la justicia bueno cuando la balanza digamos está equilibrada están los dos platos en el mismo nivel bueno el aparato vestibular funciona muy parecido o sea uno está equilibrado cuando los dos aparatos vestibulares están en el mismo nivel ¿qué es el aparato vestibular? el aparato vestibular es la parte del oído que se encarga del equilibrio o sea el oído tiene dos partes la de adelante es la cóclea que se encarga de la audición y la parte de atrás que es el vestíbulo y los canales semicirculares se encargan del equilibrio ¿sí? nosotros tenemos dos oídos por lo cual dos aparatos vestibulares si esos aparatos vestibulares están equilibrados o sea funcionan los dos bien no tenemos vértigo ni desequilibrio ahora si a uno empieza a bajar su función ahí es cuando se genera el desequilibrio ¿sí? porque tenés un aparato que no te está funcionando ¿sí? el colestiatoma puede generar una hipofunción del aparato vestibular que es también en general en pacientes que tienen una pérdida de audición o sea se genera una pérdida de audición y una pérdida del aparato vestibular puede ser por una fístula como una apertura del canal semicircular o también por una fístula no en el canal semicircular pero en otra parte del laberinto de la cóclea ok ok son cosas complejas no hay que poner técnico está bien igual te pusiste técnico pero no importa así como para ir creo que cerrando no sé si te quedan muchas cosas o alguna para decir me interesa hay muchos mitos que yo encuentro que la gente me habla por instagram y me dice más que nada con tema de lenguaje y de hipoacusia no tanto con colestatomas por eso quería preguntarte ¿hay cosas que la gente lleva al consultorio? mira a mí no me los comentan mucho los mitos me hacen preguntas ¿me voy a quedar completamente sordo? ¿me entendés? me preguntan mucho eso o qué pronóstico tiene mi audición o sea la gente tiene mucho miedo a la cirugía no solo por lo que es operarse la anestesia la incisión ¿entendés? cómo quedará la oreja y demás sino también por perder la audición o sea si bien ellos ya tienen una pérdida de audición parcial pueden perder todo ¿no? pero la realidad es que hay mucho más riesgo que eso te suceda por el colestatoma que por la cirugía ¿no? si te operas con una persona bien capacitada con experiencia eso es muy poco probable ¿no? creo que ese es el mayor mito después bueno muchos me preguntan ¿es necesario hacer un tajo atrás de la oreja? es una pregunta muy frecuente la realidad es que no en todos los casos o sea el colestatoma tiene diferentes estadios de avance ¿sí? hoy utilizamos nosotros ópticas ¿sí? que son como son como palitos que nos permiten visualizar en el fondo con una luz entonces eso nos permite utilizar el conducto auditivo externo como para evitar hacer en todos los pacientes una incisión retroauricular ¿no? entonces si el colestatoma no está muy avanzado se puede realizar la cirugía todo por el conducto ahora si ya compromete la parte de atrás que es la mastoides ahí sí hay que hacer una incisión retroauricular algo chiquito pero que queda totalmente tapado pero sí hay que explorar la mastoides y ahí sí hay que hacer una incisión ¿y eso se lo ve por alguna tomografía o algún estudio previo? exacto en la tomografía lo ves en la tomografía vos ya ahí ves qué extensión tiene el colestatoma entonces ahí ya haces un planeamiento quirúrgico y le explicas al paciente mira voy a tratar de ir todo por conducto o voy a tener que ir retroauricular por atrás de la oreja eso depende de cómo esté el colestatoma en la tomografía ok y me queda una pregunta más que recién la miré la espié que es para detectarlo rápido o sea yo hay gente muy así como te dicen uy tengo miedo de quedarme sordo y perder toda la audición uno dice vos decís bueno vengan a la consulta hay que hacer estudios y revisar una vez por año sí es más que suficiente o no me conviene que a seis meses cada cuatro cada uno no a ver obviamente que en un paciente que no tiene antecedentes un control cada dos años tres años está más que bien ahora si ya tuviste antecedentes como te decía de rinitis o de otitis a repetición en la infancia si ya tuviste algo de riesgo otitis a repetición o te pusieron diábolos en la infancia bueno está bueno hacer un control anual vengo a ver está todo bien perfecto y después el otorrino te va a ir diciendo te va a ir marcando la frecuencia de los controles tampoco es que todo el mundo tiene que ir ya al otorrino porque tiene colestiatoma no 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 uno lo va también guiando al paciente en la frecuencia eso y la persona que ya tuvo un colestiatoma esa va a mi pregunta tiene que ir una vez por año más que suficiente una vez por año cuando está de alta o sea yo por ejemplo opero un paciente hoy lo controlo a los 5 días ahí le saco el vendaje después lo controlo a los 7 días después a los 15 y después al mes ahí le pido una audiometría de control a los 2 meses de la cirugía más o menos después lo cito a los 2 meses está todo bien perfecto y después lo cito a los 6 meses si está todo bien siempre está todo bien perfecto y ahí nos vemos a los 6 meses o al año depende de cada paciente por eso es que no se puede estandarizar una frecuencia de controles porque hay colestiatomas que son invasivos hay colestiatomas que son encapsulados eso quiere decir hay algunos que son mucho más agresivos entonces uno los tiene que controlar mucho más de cerca hay otros que son más perlas o sea como una perlita que uno los saca y se queda tranquilo que no o sea esto ya está lo saqué todo ¿me entendés? entonces depende de cada caso eso una cosa que te quiero decir que me parece que está bueno bajar como información es vos me decías bueno ¿cómo se estudia? bueno ¿y cómo se previene? ¿no? o sea ¿cómo se previene un colestiatoma? ¿se puede prevenir? sí se puede con la consulta y nosotros cuando detectamos una disfunción de la trompa habitualmente lo que hacemos es tratar de contrarrestar esa infunción con medicación si no funciona esa medicación que suelen ser corticoides spray nasal a veces algún antibiótico si es que hay moco en el oído podemos colocar un tubo de ventilación transtimpánico ¿sabes? que eso es de mucha utilidad para evitar que esa retracción evolucione ¿me entendés? pero hay que hacerlo rápido porque si uno ya agarra la retracción avanzada llegaste tarde o sea va a seguir avanzando aunque le pongas un tubo es un tubo de ventilación transtimpánico o sea que se pone a través del tímpano ¿eso significa? es un tubo que queda en el tímpano ¿sí? entonces que permite la entrada y salida de aire digamos exacto ventila el oído es como un cañito de un milímetro que te permite que el oído quede ventilado entonces si no te funciona la trompa con ese tubito vas a tener tu oído ventilado ¿sí? y bueno de esa forma evitas una retracción que te genere un colestetoma ¿no? ok ¿y escuchás con esa ventilación? obvio entonces tarda un tiempito una semana diez días en drenarse completamente pues el oído queda ventilado a través del tubo y el paciente mejora su audición el oído queda ventilado a través del tubo y el paciente mejora su audición si es que tenía moco pero el tubo está pasando o sea está como atravesando el tímpano exacto queda atravesando el tímpano es muy chiquito un milímetro de diámetro tiene o sea 0,5 milímetros de radio sí sí exacto exacto es muy chiquito muy chiquito sí 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 y este tubo bueno en los niños en muchísimos niños en miles cientos de miles de niños ha evitado la progresión de un colestetoma lo cual no es menor ¿no? por eso también ahora se dice que se operan menos colestetomas porque la gente consulta antes y también porque los tubos han evitado muchos colestetomas ¿no? y bueno ahora yo por ejemplo cuando iba a la primaria acá en Capital nunca me tuve que hacer un estudio audiológico ni nada para la para la escuela ahora se están pidiendo sí ahora es obligatorio al inicio al inicio de la primaria es obligatorio y debería ser al inicio de la secundaria también ¿sabes? porque la realidad es que hay muchos pacientes que uno detecta en ese control que tienen pérdida por ejemplo de un oído o sea un hipoacusio unilateral saliendo del tema un poco de colestetoma ¿no? un hipoacusio unilateral detectada ahí entonces vos no sabés si ese nene nació sordo o la tiene hace cinco meses la pérdida de audición y cambia mucho la situación porque si lo perdió hace poco podemos optar por un implante coclear si la perdió si la perdió hace seis años no claro que es mi caso me puse otro implante pero bueno está bien claro bueno mira yo en tercer año de la secundaria me operé la primera vez y tuve como una lucha de a ver si escuchaba menos si no escuchaba menos que esto que lo otro o sea que me hice estudio después de un año de pensar que estaba distraído así que me hubiera solucionado algunas discusiones con mis papás si había que hacerlo automáticamente hay muchos chicos que al no escuchar tienen problemas en el colegio y hasta a veces se los mal diagnostica con autismo y en realidad son chicos que no escuchan iba a decir eso yo hablo con mucha gente que que en su grupo amigo quizás son los tontos los distraídos y eso es re loco quizás eso es por no escuchar si por supuesto hay que hacer una audiometría o en un nene hay que hacer un potencial evocado porque no se le puede pedir que colabore a un nenito tan chiquito pero es fundamental hacer una evaluación de la situación de audición de los niños de los adolescentes y también de los adultos y sobre todo de los adultos mayores viste porque así como se habla del screening auditivo neonatal que sabés que es una ley que está en vigencia en Argentina gracias a Dios hace más de 20 años es obligatorio si bien no se cumple al 100% lamentablemente es obligatorio que a todo niño le realicen un estudio de screening para evaluar su situación auditiva antes del mes de vida o sea eso es el screening auditivo neonatal o sea es evaluar a todos los bebés que nacen a ver si escuchan bien de los dos oídos ¿no? se debería hacer un screening auditivo de la tercera edad o sea hacer una audiometría a todos los pacientes mayores de 65 años y cada 5 años ir repitiendo la porque es súper frecuente en la población adulta la pérdida auditiva atribuible al paso del tiempo la presbiacusia y mucha gente vive con esa presbiacusia se adapta lamentablemente se acostumbra porque nuestro cerebro es un órgano muy plástico que se adapta a todo si vos tenés una pérdida auditiva te adaptás y no está bueno adaptarse porque vas perdiendo calidad de vida totalmente y calidad social porque si no escuchás no entendés y si no entendés no te podés comunicar y si no te podés comunicar para qué vas a las reuniones entonces te aislás y te aislás y te empezás a deprimir y encima estás solo grande en tu casa depresión completamente sabes que me hiciste acordar recién hace esta semana hace un par de días en realidad creo que fue el fin de semana tuve que escribir unas cosas medio que por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo que le dedico tanto tiempo a crear contenido a hacer todo esto y una de las cosas que puse es porque no me había dado cuenta de lo distinta que era mi calidad de vida o sea si yo sabía que no escuchaba bien pero cuando me puse el implante y después el otro audíforo me cambió tanto la vida que yo no era consciente entonces medio que una de las cosas y los objetivos que tengo cuando hago estas cosas es acercarle a la gente la duda la incertidumbre de ver de probar yo cuando me probé el implante repetí cero palabras bien de 25 yo no tenía idea que mi oído no funcionaba para nada y cuando me probé el implante con esa prueba repetí 23 palabras bien de 25 entonces yo o sea fue una locura para mí así que es como que muy importante sea cual sea la edad evaluar y ver que en dónde está uno ver qué se puede hacer porque esto que decís también sé que hay unas cosas y es uno de los próximos episodios que quiero hacer lo que está asociado a los adultos mayores la pérdida auditiva y la demencia que eso es algo re importante que una vez quizás pasa como bueno está viejo está viejo y es tremendo la pérdida auditiva en los adultos mayores depresión y demencia te digo van de la mano es tremendo o sea se precipita con la pérdida auditiva viste lamentablemente maltratada porque la pérdida auditiva tratada en tiempo y forma ¿me entendés? puede llegar a detener esas progresiones o sea es clave es clave por eso hacer una evaluación propia y también llevarlos porque los abuelos de 80 años que a veces les cuesta movilizarse bueno hay que llevarlo al abuelo al control con el otorrino yo siempre a los pacientes jóvenes les digo tráemelo tu abuelo dale tráemelo si está resordo tráemelo porque hay que tratarlo o sea no puede estar sin tratamiento porque tiene 80 85 años hay que vivir pleno hay que vivir lo más pleno que se pueda y el audífono también vos sabes en carne propia también requiere un tiempo de adaptación entonces el tiempo de adaptación es más largo en la medida que vos estés más tiempo sin escuchar con el audífono o sea cuanto antes te equipes o sea perdés la audición cuanto antes te equipás más rápido te adaptás eso es así como cuando te fracturas el pie y después haces kinesiología depende de cuánto tiempo estuviste inmovilizado exactamente eso es lo mismo totalmente bueno y para no desviarnos mucho de tiempo vamos a cortar acá con los con el episodio de colestiatomas dale pero ahora vamos a cortar simplemente y vamos a seguir con un próximo específicamente de la cirugía hablar sobre eso bien un poco más bajarlo a tierra hablar perfecto en idioma más en español menos médico así que lo bajamos vamos con eso y gracias por tu tiempo placer y gracias también a la gente que lo está escuchando si les copa el contenido si les sirve si les gusta pueden compartirlo pueden seguirlo en la plataforma que lo están escuchando que eso ya suma y alienda y a mí me motiva para seguir seguir haciendo contenido y visibilizar toda esta hipoacusia que muchos sufrimos yo lo sufrí un par de años en silencio y que creo que ya no hay que hacerlo más en silencio hay que buscar como decías vos tener una vida plena reducir lo más que podamos esa incomodidad y ir para adelante seguro seguro que sí y yo aprovecho para felicitarte porque lo que haces vos este contenido ayuda a mucha gente hay mucha gente que te escucha que se siente identificada que ve en vos alguien que está sufriendo lo mismo y no pasa muy frecuentemente porque no se habla de hipoacusia o sea no es algo que esté en tema y realmente es algo que es bastante frecuente yo lo veo todo el tiempo porque mis pacientes sufren eso y es terrible como afecta la calidad de vida al sufrir la hipoacusia y lo poco que se sabe fíjate cuando vos buscas información de algo lo difícil que es tener información buena entonces celebro que haya gente como vos que genera un buen contenido para la gente que lo necesita gracias no sé qué decir me quedo sin palabras así que ahora sí sordo y mudo adiós nos vemos en el próximo episodio que nos vemos en el próximo episodio Gracias.